Robin Williams, uno de los grandes actores de Hollywood, nos dejó tristemente en el año 2014 a la edad de 63 años. De hecho, se quitó la vida. Muchos sabían que el actor tenía problemas, pues hacía meses sufría de Parkinson, sumado a otros síntomas mentales como depresión y alucinaciones. Finalmente, falleció por asfixia provocada por ahorcamiento. En su sistema se encontraron antidepresivos, sin embargo, hubo algo más. Al contrario de lo que muchos pensaron, su muerte no fue ocasionada por problemas de depresión ni de drogas. Robin Williams sufría un trastorno llamado demencia con cuerpos de Levy. En un estreno exclusivo del emotivo documental El deseo de Robin, que dura 78 minutos y es dirigido por Tyler Norwood, se relata los últimos días de la vida de Robin Williams y su legado como actor a través de diversos testimonios, entre los que se destaca el de su esposa, Susan Schneider. Susan contó cómo fue el momento en que descubrió que su marido se había suicidado en su habitación. Meditábamos juntos en cada mañana. Cuando me levanté y vi que la puerta de su habitación seguía cerrada, pensé, Dios mío está durmiendo, es muy buena señal. Llegó su asistente porque tenían trabajo que hacer y ya era la hora de marcharme. Así que le dije, mándame un mensaje cuando se despierte. Al rato recibí uno que decía, todavía no se ha levantado, ¿qué hago? Entonces supe que algo iba mal, muy mal. Le contesté, despiértalo inmediatamente y llámame. Entonces me llamó y me dijo que estaba muerto. La asistente lo encontró sentado con un cinturón alrededor de su cuello. El otro extremo del cinturón estaba atado a la puerta y al marco de un armario. También dijo que la parte interior de la muñeca izquierda del actor mostraba pequeñas cortaduras y que la sangre que se encontró en una navaja de bolsillo que estaba cerca de su cuerpo era del actor. El testimonio de Susan reveló los efectos del trastorno que padecía Williams, conocido como demencia con cuerpos de Levy. La autopsia reveló que la estrella de Jumanji tenía un medicamento para el Parkinson en su sistema. Muchos habían oído antes que Williams padecía la enfermedad. Sin embargo, lo que determinó la autopsia es que no tenía Parkinson en absoluto. Se detectó que padecía demencia con cuerpos de Levy, el cual es un trastorno degenerativo del cerebro que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento, la conducta y el estado de ánimo. Las alucinaciones visuales, es decir, cuando se ven cosas que no están allí, son un síntoma frecuente y tienden a suceder desde el inicio. Por sus síntomas similares, a menudo se diagnostica erróneamente como Parkinson. En el documental, se relata con extrema crudeza la lucha de Robin Williams contra la demencia con cuerpos de Levy. Brooks Miller, director del Centro de la Memoria y el Envejecimiento en la Universidad de California, San Francisco, explica que la demencia con cuerpos de Levy es una enfermedad devastadora. Es letal y evoluciona rápidamente. Analizando cómo afectó al cerebro de Robin, descubrí que era el caso más agresivo de Levy que he visto en todos mis años de carrera. Prácticamente todas las áreas de su cerebro habían sido afectadas. Es realmente sorprendente que pudiera moverse o caminar. Los últimos días de Robin Williams fueron un infierno. Durante el último año de su vida, Robin se enfrentó a ansiedad, paranoia, insomnio, alucinaciones, aterradoras realidades alteradas y una montaña rusa de esperanza y desesperación. Él estaba perdiendo la cabeza y lo sabía. Se pueden imaginar lo que padecía sabiendo que se estaba desintegrando, explicó su esposa Susan Schneider en la presentación del documental. Por su parte, el director Sean Levy, que trabajó con Robin Williams en su última película, Noche en el Museo 3, cuenta lo mal que lo pasó el actor durante el rodaje. Robin Williams estaba muy frustrado. Recuerdo que me dijo, ya no soy yo, no sé qué me está pasando, ya no soy yo. Era evidente que algo le pasaba. Al actor, su manera de ser tanto en la pantalla como en la vida real, lo convirtieron en una persona muy admirable y querida. Un reconocimiento que se ganó en todo el mundo, pues el idioma nunca importó. Y bien amigos, hasta aquí este vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de dejarnos un like y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.